Otro momento de nuestra actividad no nos fue posible. Hoy, gracias a este esquema de trabajo que Castalia pone en marcha, y se lo explico rápidamente, si me permite, Rosalía, el esquema de trabajo de Castalia es un tanto alejado de lo paternal que resulta en ocasiones, y digo en ocasiones, promover actividades culturales. En esta ocasión, el gobierno municipal solo se ha encargado de proponer y poner también espacios públicos para el desarrollo de estas actividades. Lo otro que es el gasto, el gasto de traer a un artista como ella, como Salvador Tapia y otros que han estado, lo soportan los organizadores. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de la ecuación que se dio al principio. Con o sin recursos, esto tiene que ser igual a esparcimiento de la población, que dicho sea de paso, es un derecho. El esparcimiento no es algo que por obra y gracia tengamos que acceder, no, el esparcimiento es, si se quiere sintetizar en algo, es un derecho cultural. Y bueno, y en ese contexto, hoy presentamos a Rosalía Odin, va a presentar algunos poemas, algunos cuentos de Rodolfo Odin. El micrófono es tuyo, Rosalía, un aplauso para recibirla. Adelante. Gracias, gracias, buenas tardes. Pues yo agradecidísima de que me hayan invitado. Sí, creo que nos vamos a tener que cambiar de micro. Sí, porque si no va a estar y… No se va a oír bien. Yo agradecidísima de que me hayan invitado Rogelio y Oscar al festival. Yo ya tengo 20 años acá en Morelos, soy actriz de teatro desde niña. Y bueno, he hecho algunas obras de teatro, me he dirigido, me he montado, y tengo muchas ganas de volver a retomar, acá con ustedes, en los festivales, toda la actividad que tenemos. Me volví escritora hace unos años, escribí un libro de cuentos infantiles, que como dice Oscar en otra ocasión, los iba a presentar y espero que los podamos presentar, como cuentacuentos. Mucha gente me conoce como cuentacuentos de niños. Pero como soy actriz también, y escribo, escribo novela, y escribo también otro tipo de cuento y poesía, heredado yo creo un poco de la sangre de mi hermano, que fue Rodolfo Odi, que en paz descanse, él se nos adelantó hace ya 20 años. Él era actor, escritor, poeta, dramaturgo. Y logré que le publicaran, en nomás de Cocoyo, que presentamos un recital de poesía, con el señor José Alonso, y una servidora que hizo posible este libro, para los que después quieran conocer su poesía, aquí está. El día de hoy les traigo una serie de cuentos cortos, que se titula Indefiniciones. Estos cuentos, él un año antes de partir, de fallecer, fue a Alemania a hacer teatro por allá. Y en su experiencia de la gente de Alemania, que es bien distinta a los latinos, pues descubrió muchas cosas. Entonces, el primer cuento que yo les quiero transmitir, contar, narrar, ahora sí ya me aburrí como... A ver, Alemania. A ver, Alemania. Este, es uno que se llama De otra galaxia. Estrellas, estrellas y más estrellas, y ya de cerca el sol. Llegué a la ciudad en el vuelo de las seis de la tarde. Nadie me esperaba. Ni siquiera el país que visitaba por primera vez. El frío intenso se confundía con el transcurrir de las horas y con la pregunta que se dibujaba en mi rostro. Vengo del otro lado del mundo, y el idioma que hablo no es el mismo. A nadie entiendo, y nadie me entiende. Tengo hambre y sed, y traigo conmigo cuatro maletas que no puedo cargar. Sin embargo, no sé por qué nada de esto me es ajeno. Es más, parece como si yo hubiera nacido en este lugar, a no ser por la lengua que escucho ahora que me subo en un taxi que me lleva a cualquier hotel cercano a la estación del tren. ¿Qué hago yo aquí? Pensé. Habla usted. Y sus ojos traspasaron el espejo retrovisor y no dijo nada. Él era, o mejor dicho, es un hombre joven que tampoco nació en esta ciudad. Sus rasgos físicos lo demuestran, y sobre todo, el color de su piel. Más tarde, el recepcionista del hotel, que tampoco es de esta nación, me dio la llave de un cuarto pequeño en el que solo cabíamos mis maletas y yo. Han pasado casi seis meses, meses blancos y meses grises. Y hoy, recuerdo que alguna vez alguien intentó tratarme de extranjero, pero no lo logró. Porque se dio cuenta de que estaba frente a un hijo del universo. Camino entre la gente, quien me vende flores y frutas no es de esta tierra. Sigo caminando y quien me atiende en el restaurante en el que estoy comiendo tiene un acento al hablar que lo diferencia de los que han nacido en este país. Hoy, por fin ya sé qué hago aquí. Yo vine a vivir y compartir el planeta que es el mismo del taxista, del recepcionista, del vendedor de flores y frutas y del mesero, quienes aunque no sean del color ni crean en lo mismo que los otros, no son extranjeros. Yo vengo de otra galaxia, y sin embargo me siento de esta tierra, aunque solo pueda comunicarme a señas, y de vez en cuando con la palabra o con un beso. Gracias. 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 Gracias.